Tal y como nos comprometimos, hoy empezamos la ronda de presentación de los proyectos de ejecución de Mi Barrio Es Córdoba. Hoy empezamos en el Centro Cívico de Mañarmoso, en el Consejo de Distrito Poniente Norte. Y bueno, el listado de obras ya lo sacamos hace unos meses con el consenso de todos los consejos de distrito. Y hoy se trata de enseñar a los vecinos y a las vecinas de los barrios concretamente, de la electromecánica y de San Rafael de la Albaida, las dos obras más potentes que tienen que ver con este consejo. Se trata de la calle Fray Vasco, en la que se va a hacer una reforma integral, una demanda histórica de los vecinos y las vecinas de ese barrio, y también de empezar a terminar ya las actuaciones que tienen que ver con San Rafael de la Albaida, concretamente la calle Asociación. Como dijimos, estas calles responden a unos principios políticos de equilibrar la ciudad, de hacerla más accesible, de hacer también corredores verdes y de que toda la ciudad sea un poquito más sostenible.